¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Una vez más, yo, yo mismo, Sunboy, en el canal Punto Final Tiff Pues bien mi gente, bueno, definitivamente no sé qué voy a hacer con ustedes, porque ustedes no comen cabeza Porque en el video anterior de Marketplace, la estafa que hay en Marketplace, yo les expliqué claramente cómo funciona esa red de ladrones en dicha plataforma de Facebook y en la opción de Marketplace Pero lamentablemente, todavía hay personas que me están escribiendo, preguntándome realmente cómo uno puede identificar si es una estafa o no Entonces, por ustedes, yo tenía que hacerlo, yo tenía que ponerme en contacto con una supuesta tienda Entonces, yo grabé la conversación y le voy a colocar aquí mismo, para que ustedes vean cómo funciona eso No es que yo voy a hacer ese video largo, no, 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 porque ya, si quieren saber más acerca de este tema, tengo otro video en el canal Voy a poner la etiqueta ahí mismo, donde que ustedes pueden entrar directamente en este video Ahí se van a dar cuenta de toda la forma que hay para detectar si es o no una estafa Hay personas también, le voy a dar un consejo, cuando van a comprar algo, lo primero que tienen que matar es esa fiebre de tener la cosa ¿Me entiendes? Porque cuando, por ejemplo, tú quieres un iPhone, un iPhone, vamos a decir un iPhone 8, ¿verdad que sí? Entonces, tú tienes dinero, quieres comprar el teléfono, te meten en Marketplace buscando a alguien o una tienda que tiene ese dispositivo que tú quieres comprar Está bien, todo está bien, chévere, pero sin fiebre, sin fiebre, sin prisa Así, tómense tu tiempo, así van a poder comprar algo real, van a poder encontrar una tienda Porque, repito, el problema no es Marketplace Hay estafa en cualquier otra plataforma, que no sea Amazon, un empro, como una plataforma de venta en línea, que es muy seguro ¿Me entiendes? Entonces, siempre aparecen personas malvadas que quieren estafar, que quieren dañar las cosas ¿Me entiendes? Pero es una persona misma que tiene que cuidarse ¿Cómo? Usted va a comprar una cosa Tómense su tiempo, con calma ¿Ok? Busquen bien, sin prisa Ahora bien, miren este video Miren esa conversación que yo tengo con un supuesto vendedor Una supuesta tienda física Miren bien como inicié con la conversación Aquí arriba dice la fecha, 19 de diciembre del 2020 Para que ustedes vean que es algo real y reciente Porque yo tenía que hacerlo para enseñarles a ustedes Cómo funciona realmente esa red de ladrones Mira Buenos días Me interesa comprar un iPhone 8 ¿En dónde están ubicados? Ok, esa fue mi pregunta Ahora bien, lo primero que el Tiger S No me ha contestado Simplemente Él me mandó este video Él me mandó este video Como para convencerlo Porque la cosa es psicológico Ellos tienen esa manera De hacer un trabajo psicológico Si tú eres una persona con fiebre Que quiere comprar Tú tienes esa fiebre Quiere comprar Porque tú tienes el dinero Entonces Ahí tú ves el dispositivo El teléfono Y entonces ya No quieres comprarlo Ahora Para involucrarte realmente En este negocio ¿Qué van a hacer? Tratar de convencerte Lavando tu cerebro Lavando tu cerebro ¿Con qué? Con imágenes Con videos Con audios Con todo Para que tú puedas Entender que tú estás haciendo negocio Con personas reales ¿Me entiendes? Mira Una tienda de soldados Mira Pero Vamos a seguir Y luego Una notaremos Otra vez Le hice la misma pregunta ¿En dónde están ubicados Para llegar? Pasa mucho tiempo La 1035 Yo le dije Hello A ver ¿Por qué? ¿Por qué no me ha contestado? Y de una vez El tigre ese Me mandó Su cédula Yo no Esa no fue mi pregunta ¿Me entiendes? Su cédula Y luego Un video Enseñándome Que él está Dentro del negocio Como si Para que Tú puedas ver Aquí está el negocio No Tú puedes estar Tranquilo En confianza Como si Uno es pendejo Bueno Para llegarme así Y al final Al final Ahí Él me dijo Que la tienda Está supuestamente En Santiago Pero es mentira No está en Santiago Mira bien La tienda está En Santiago ¿Por qué no me puede decir La tienda está En tal calle Al lado de tal Otro negocio Como referencia ¿Me entiendes? Tal calle Número tanto En tal edificio No me puede decir eso Porque no es real ¿Me entiendes? Entonces De una vez Como yo quería Simplemente Tener esa prueba Para enseñarle a ustedes Para que ustedes No se dejen Estafar No sean tan pendejos ¿Ok? Entonces yo le dije Está bien Santiago Me queda muy lejos Estoy en la capital Y además Me gusta ver Y tocar Lo que estoy comprando Pero muchas gracias De ahí Él no me ha dicho Nada más Porque es un negocio Que no tiene vida Porque no voy a hacer Depósito No voy a hacer Ningún depósito Porque Después de mandarme Todo eso Si yo fuera Un pendejo Lo que yo le iba A mandar A decir Mira Ok Está bien Está bien Entonces ¿Cómo puedo Hacer el pago? ¿Me entiendes? Y de ahí Me iba a decir No, no Eso es fácil Tú me deposita En esta cuenta Y todavía Está temprano Yo te puedo Mandar eso Por cualquier Compañía De envío O en cualquier Autobús ¿Me entiendes? Yo te puedo Mandar eso Ese Es el truco Ahora bien Si ustedes Se dejen Estafar Es su dinero Su tiempo Su sudor Su trabajo Ya no puedo Hacerlo Porque Ya le expliqué Claramente Cómo funciona Eso Cualquier persona Que quiere Vender algo Debe de poner Esas tres cosas Que están En el video Anterior Ahí está La etiqueta Entren ahí El video Anterior Donde que estoy Hablando Claramente De cómo Funciona La red De estafador Que están En Marketplace De la plataforma De Facebook Entonces Mi gente Ustedes Son muy Tacaños Por los Like Y los Comentarios Muy Tacaños Déjenme Un comentario Déjenme Un like Así solamente Que me pueden Ayudar Ok Entonces Mi gente Eso fue Todo por Hoy Entonces Nos vemos En otro Video Y Adiós El ladrón Dichoso Y El Tonto Y ¿Tú crees Que eso Cabe ahí? No Manito Ven Eso pesa demasiado Ven Ojo Gracias hermano Gracias Da la vuelta Ven Ven Tranquilo Que pasa Esa es mi casa Esa es mi casa Esa es mi casa Esa es mi casa Era un ladrón Un ladrón Loco No te limpias Esa guagua Todos los días Tú sabes Lo que tú tienes que hacer Pero ¿En qué te afecta eso? Cuando tú vas a licar Eso no te infume Así no se va a ensuciar Qué mañoso Uy Yanche Qué sucia Esa guagua Ese tipo No debería de tener Esa guagua Ese tipo Tiene que ser un sucio Bueno, otro sucio Siempre van a hablar Pero no importa No debería de tener Yo no sé Entra Gracias.